¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Mi forma de pensar, mi forma de ser Pongan atención y aquí van a aprender Cómo se comporta un semental ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Yo les voy a enseñar la forma de pensar De un semental Así quedó muy buena, Ricardo ¿Qué voy a decir? ¿Te cogí a la música? ¡Feliz año! ¿Cómo ha estado, Isabel? ¡Feliz año para todos! Bienvenido, bienvenido a nuestro programa Arrancando el año Totalmente Positivo y alegre En la emisora número uno de este país Monumental La radio de Costa Rica La radio de Costa Rica Empelando el ojo Saludos a todos los ganaderos Una excelente labor hizo en los toros Usted, señor Isabel Muchas gracias Lo felicito Muchísimas gracias Saludos también ahí al campeón de la finca Max Se fue invicto Se fue invicto al Max Ahí con los pulseadores Eh, juez Chepin Saludos al juez Chepin Que estuvo ahí también con nosotros Qué bueno Chepin Este De verdad muy agradecido Contra ti, cadío Porque Solo con las buenas Abuelita ¿Qué es el camión? Eso mismo ¿Entendiste? Entonces Eh, despedí el año Y lo recibí con un culito ¡Ah! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Un culito de De whisky Que es en la botella Ah, bueno Justo ¿Entendiste? Porque a mí me gusta Eh, la dieta que me pegó El 31 Seguirla el otro año Con el culito que me quedó Ahí, ahí Ese es el Ese es como el aguisote suyo Ese es el aguisote mío Ah Este 31 no invitó a Tomatón No, a la casa No Este no No, no Se ha oscurado el año pasado No, es que uno aprende en la vida Obvio Obvio Uno aprende en la vida Y realmente Este Él le vinía así Y preguntó por Tomatón ¿En serio? Qué raro No vino Tomatón Mira, las luces están funcionando Perfecto Sí, sí, sí Pero yo sí fue que Tomatón Las dejó puestas Ahí fue a ayudar Y me dio a la finca A poner esas lucecitas Así como de Turno De manguera Sí, sí, sí Muy bonitas Así que un aplauso a Tomatón Por eso Gracias Tomatón Pero bueno Este El tema de hoy El tema No me van a preguntar ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Estamos esperando que lo diga Es que este año Vamos a arrancar así Una vez como Este año va a ser diferente En eso Hay que ser diferente Sí, sí, sí ¿Entendiste? Este Ah Para iniciar el año Tres bloques Dos bloques Sería muy bueno Sí, sí ¿Por qué no arrancamos así? Después del tema Bueno cuéntame ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que tenemos hoy? El tema de hoy Es un tema muy bueno Este Ya te saludé No, no me saludé ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Con eso ¿Todo bien Misael? ¿A quién estás tapando? Ah, Chitán ¿Cómo estás Chitán? Me siento como Es muy bien ¿Y usted Don Misael? Un gusto Este Compartir una vez más Se congelaron las cervezas ¿Te acuerdas? Te las puse en el congelador Porque se peoran y ahí se quedaron Pero uno siempre lo resuelve Eso se resuelve fácil Pero bueno, para que llegue Porque ahí están esperándote Yo voy, yo voy Yo voy Otro año más de la dirección Las cositas Ok, no me traigan Porque voy a decirles el tema Ok, el tema Muy importante El tema de hoy Es un tema muy bueno ¿Entendiste? ¿Quién es el que está Ahí echarle tomatón? Ese es César Salas Ese es César ¿Cómo estás César? Ese es César No es tortero Como tomatón Él no es tortero Ese no es tortero No, no, ese sí No, yo lo he visto Como que es así ¿Qué pasó? Tuvieron un desliz Un día ¿Cómo, cómo? ¿En serio? Sí, tuvieron un desliz ¿Tuvieron un desliz? ¿En serio? César y tomatón Bueno, eso es lo que dijo Glenn Le marreje ¿En serio? Sí ¿Qué dijo Glenn? Ya, ya No me di chai Voy a decirles el ¿El tema? ¿El tema? Vea, el tema de hoy Es un tema muy bueno Eh, porque estamos arrancando el año Sí Y siempre Sí Que arranca el año Uno arranca con Tiene que arrancar con la batería Hasta el tope ¿Entendiste? Sí, sí, sí A mil ¿Entendiste? Porque eso es muy importante Entonces, el tema de hoy Este, Norman Sí Cateri, ¿sigues haciendo ejercicio? Ah, no, no, no ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ah, el tema El tema de hoy es ¿Cómo arranca el año un semental? Ah, muy bueno Sí ¿Cómo debe arrancar el año un semental? ¿Qué te parece, Tritán, el tema? No esperaba menos Eh, espero O sea, menos no podía ser Eh, espero así, pero No lo podía ni creer No, no, no esperaba menos ¿Cómo qué, digamos? No entiendo la pregunta ¿Cómo qué, digamos? Dime un ejemplo ¿Cómo un ejemplo? Trabaja Ya estaba dando hoy el ejemplo Nada más ¿Trabajando? Vea ¿Cómo arranca, cómo es? Llevándose bien con la gente Ya No, vea Yo el año lo arranco Trabajando Trabajando Sí Para que no me falte ¿Entendiste? El trabajo Todo el año No me falte el trabajito todo el año El año yo lo arranco Comiendo rico Ah Sí ¿Qué pasó? Es que me genera una duda Como para hacerlo más específico A ver Es cómo arranca En los primeros días O Digamos, cuando dan las 12 ¿Qué tiene que estar haciendo uno? ¿O qué tenía que estar haciendo uno? ¿A qué se refiere? Es que Tritán es muy específico Por eso es un director de giros Por eso es que están así ¿Verdad? Porque de un tema Sacan subtemas Exactamente Exactamente Comparto lo que dice Tritán Porque yo también me quedo un poco vaciado Porque está la creencia De que De que cuando Lo que uno está haciendo Cuando recibe el año Eso es lo que va a hacer ¿Cuál personaje es ese? ¿Nichu? ¿Qué estás haciendo? No es el Nichu No es el Nichu A Chiu Este De parte de todos Aquí en Pelando el Ojo La abogada Nelly a Chiu Y a René Anchía A la china La famosa china Que está cumpliendo años hoy Un saludo para Y la china Nelly Felicidades Felicidades Un aplauso para ella Feliz cumpleaños Eso china Sorpréndeme René René Sorpréndame Es que René sorprende bonito Muy bien Bueno, ahora sí ya Entonces Bueno, ya No me traigan Nos sorprendiera hoy Nos sorprendiera hoy Nos sorprendiera hoy Claro Ah Qué bonito Claro Bueno, entonces ¿qué? ¿Con qué le gustaría Que lo sorprendan? No me cambie el tema ¿Qué le gustaría Que lo sorprendan Arrancando el año? Una botella de whisky Dice Tizán Sería bonito Sí Sí, sí, sí Con unas cervecitas Sí, estoy poco a poco Reemplazando la cerveza Ah Sí Pero ya es que estoy Ya tengo más de 40 Que llegue el higabano Se murió el obispo No se va ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Que le diga a uno Se murió el obispo ¿Por qué? Y esto le dice Como a usted le toca Cada muerte hubo Pará De mente Ahora sí No se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la noche Oiga Eso es Arrancar el año Con buena música Con buena música Poniéndole bonito Así tenía tomatón A toda la gente En la fiesta ¿En serio? Sí Apenas a la vaca No se le venía El teléfono Programaba música Y todo el mundo Creía que era tomatón Ah Y entonces Pero estaba volando Y era el E.N. A la que estaba poniendo música Bueno, mi señor La gente quiere conversar Con usted en el 905-222-00-00 905-222-00-00 Hoy ¿Me entendiste? Así es En su tema ¿Cuál es el tema? Hoy tenemos tres bloques No señor ¿Cuál es el tema suyo? El tema de hoy es ¿Cómo arranca El año Un semental? ¿Qué me diría? Ah ¿Llamada? Así que vamos a ver Muy bien Vamos con llamaditas Está La gente está Pero llena la central Como loca Como loca Vamos a ver Eh Aló Buenas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien ¿De dónde nos llama? De aquí De Barrio Pinto Barrio Pinto Adelante ¿Cómo arranca El año Un semental? Un semental Termina el año Abajo Y se empieza Arriba ¡Eso! Lo dijo a ver Ese es el lema Mi hermano Eso es Dijo a ver 2023 Eso es bueno Termina arriba Muy bien Vamos con otra llamadita O al revés O al revés O al revés El orden de los factores No altera el grupo No altera el grupo Los anchos calcin No hay problema ¡Alá! Ya te ¡Aló! ¡Cayot! Semental Adelante Un semental Tiene que iniciar El 2023 A la orilla A la orilla de un río Y toda la cosa ¿Usted se acuerda? Yo me tiraba En esas pozas Y usted abría los ojos Y solo veía un montón de guppies ¿Quién se acuerda de los guppies? El DJ El DJ guppie Es que son la gente que conoce Son unos pececitos Son unos pececitos Que habían antes en los ríos Los gorditos Que tenían la cola de colores Muy bonitos Claro, claro Ah Entonces Era lo bonito Cuando uno se iba al río Ah A hacer canita alzada Salchichón Ah, como alzada Ah, sí Agupilita Y era algo bonito Ah Pero vamos con una llamadita Reciba la Caterins Hola, buenas tardes Estoy preguntando Si guppies Le dicen guppies Porque se parece al pez Sí, hola Sí Saludos Hola Caterin, mi amor ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Usted? Nítido Un verdadero semental Arranca el año Dándole gracias a Dios Es muy importante Empezando el primer día Dándole gracias a Dios Porque todo lo que se vivió Y por lo que viene Y trabajando duro Lo que trabajamos en turismo Mientras los demás se divierten Bueno, pero si trabaja en turismo Se divierte Muy lindo Un aplauso Para este semental Un excelente punto Dice Pablo Ulloa Son las llamadas Aluminas Ajá Las llamadas Aluminas Las aluminas Exactamente Aluminas Aluminas Pero las aluminas No son de colores Son otras Parecidas Hay otras En las ferias vendían Entonces Pablo Ulloa Está bateando No, no, no digo eso ¿Estás diciendo Que Pablo Ulloa Está bateando? No, no, no Pablo Ulloa Yo lo respeto mucho Pintitas chiquiticas De colores Si acaso No, es que yo estuve Conexión Normal Ah bueno Es que hay un programa De acuario ¿Cómo es? Acuariofilia Marina Exactamente Los sábados A las nueve de la mañana Y si no llamen Acuamán No, llamemos a don Aynán A preguntarle Que es una alumina No, no, no Vamos a llamar esta Recibala Chitán Estamos con El semental Comisario Ramírez Si me entendiste Buenas tardes Es de semental Es haberte guppis ¿Cómo? Es de semental Es haberte guppis Que si es de semental Es haberte guppis Por supuesto Un semental Una de las cosas Que mucha gente cree Que no tiene un semental Que es súper importante Que lo tenga un semental Es ternura ¿Entendiste? No eran los A veces dicen Porque creen que La palabra semental Es solo cosa fuerte No Realmente Un semental También tiene ternura Por ejemplo Yo cuando estoy Con las nieticas Ah Ahí uno se derrite ¿Te derrites? Ah Con los animales A mí me encanta mucho Compartir con todos Los animales Ahí el toro Que se me viene Ah Y hago coquilletas Ah Y todas las cosas Entonces eso es bonito ¿No? Tienes que ir a la finca Tienes que ir a la finca Claro que sí Vamos a ver Este ¿Cómo se llama esta? Matamos un chancho ahí Le da No lo toque No lo toque Aló Semental Adelante Semental Vea Un verdadero semental Inicia el año Doblando el cobo Sí o no Exactamente Quebrado Echando ese pulso Echando ese pulso Ah Sí Eso mismo Haciendo ahí Pero Pero comedia ¿Entendiste? Sí Pero comedia De dos onzas Ah No bien Es correcto Ah Es que al otro Lo agarraron ahí A tubazos ¿Cómo a tubazos? Este es tubazo Este es tubazo ¡Ah! Oiga ese chiste Yo tenía que reírme Todo el tiempo Que lo contaba mi abuelo Qué bueno Y ya todo el mundo Sabía que iba a contar ese chiste Un clásico Y un guarde normal No se ría uno Uy Si un guarde Lo agarraron Otra gente arranca el año Visitando a alguien especial Sí Ah Sí ¿Entendiste? Ok Esto ya es Es tradición también familiar ¿Qué pensar el año comiendo rico? Comiendo rico Eso es ¿Cómo toque ahí? ¿Cómo toque ahí? Esperen que me diga un mensaje No, le iba a preguntar a mi Isabel Digamos Un No Un semental ahí En la noche De año nuevo Ya la madrugada Medio faroleado Y se pone a mandar mensajes Este Mensajes ahí Al pasado Por decirlo así Amores del pasado Eso Eso es del De sementales Al amor Amores del pasado Tomatón está chenando novia Eso es una buena Una buena Forma Por eso el mismo Este Noal lo recomienda ¿Qué? Si vaya a tomar Hay un lugar que no tenga Señal ¿Entendiste? Porque a usted le agarra la cosa Está mandando mensajes Y después ese Tortón Ah El problema es que si lo envió Y cuando llega a un lugar Donde haya señal Se fue Torta Esos tragos que borran casé Ah Esos tragos Que le borran a uno En el casé Son peligrosísimos Ah O usted elimina el mensaje Y le da Eliminar para mí Oiga el otro Oiga el otro Oiga el otro Oiga el otro Eso pasa Eso pasa Eso pasa Eso pasa Oiga el otro Con una experiencia Con una Eliminar para mí Sí, sí, sí Pasa, pasa Más bien se fue Que se aparcó él Eliminar para todos Bueno A todos nos ha pasado Vamos con una llamadita Eh Le lleva la Eliminar para mí A ver Buenas tardes Adelante Le escuchamos Bienvenido A Me Entendiste Oiga lo Oiga se me sale esa vara De las cosquillitas Y la ternura Y no sé ¿Qué? ¿Por qué no barre ahora Bajo la silla El plumero que dejó? Uuuu 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 ¿Qué hay? ¿Cómo me sale? Eso se llama Lo que callamos En los cementales Bueno vea El último consejo ya Para Tomatón Que está entrenando Novia este año 2023 Empezó el primero de enero ¿Cómo era llamado? Solangeli Chita ¿Cómo que le dice? ¿Cómo que le llama Su novia Tomatón? Solangeli No le dice Titi ¿Qué le dice Titi? Titi y Belín Pregúntele Tomatón Respóndale ahí A ver Tomatón ¿Cómo le dice? Saludos Sevental Y saludos para Belinia Levinia No, no, no Ah, para Belinia Muy bien ¿Cómo se llama Tu novia Tomatón? ¿Cómo le llama Tu novia Tomatón? ¿Cómo le llama La esposa? Tomatón ¿Cómo que le llama Su novia? ¿Cómo que le dice? ¿A Tita? Ajá ¿O bebé? A Tita o bebé ¿Cómo le llama? Tita la muñeca Tita la muñeca Inflable suya Pero Vamos a la muñeca Oiga Pero ¿Quién no lo tiene? Tiles es la muñeca Tiles